Yo no sé ni dónde me estoy metiendo, madre mía. Es que luego ves los memes y te ríes porque hacen gracia. Pero es maravilloso. Y lo principal es que nos lo pasemos bien, ¿no? Muy buenas, psicothinker. Bienvenido a un vídeo nuevo. Antes de comenzar el vídeo, quiero remarcar, quiero enfatizar, porque creo que esto nunca está de más, que estos vídeos que hago, en este caso que estamos hablando de psicología a través de un reality como es este, tenemos que cogerlo como lo que es realmente. Tenemos que coger este vídeo y tantos otros como información aplicada, en este caso a un reality. Del mismo modo que la información que en otros vídeos os cuento, la cogemos a través de una serie, una película, una historia, etcétera, etcétera. Es decir, ficción. Cogerlo como lo que es, porque un reality, al final, no deja de ser ficción. Las personas que están ahí no dejan de estar interpretando a su modo un papel. ¿Por qué? En primer lugar porque estando allí las están pagando. Estando allí están cobrando un dinero. Ahí entraríamos en el debate de si nos parece bien o mal, pero bueno, eso daría yo creo que hasta para un directo, pero es ficción. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Pero a pesar de que sea ficción, a pesar de lo que estamos viendo ahí, no sea del todo real o que esté distorsionado, no deja de ser algo que puede que nos esté influyendo. Sin ni siquiera ser conscientes de ello. Seguramente, tú que me estás viendo, que por las estadísticas de YouTube, sé que más o menos la gente que me ve está entre los 18 y los 30 y muchos, que somos adultos, que no somos ni adolescentes ni niños. Ya sepamos muchas de las cosas que suceden ahí, pero lógicamente nos hemos criado tanto con estos programas, aunque no los veamos, como con películas, con series, con canciones, con libros, que hablan de las relaciones, hablan del amor, hablan de la amistad, es decir, que hablan de distintos conceptos que al final nos influyen en nuestra manera de percibirlos. De percibir el amor, de percibir las relaciones y por eso hago estos vídeos. Que por cierto, si quieres ver el anterior capítulo de todo esto, te lo voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Y como estaba contando, al final todo esto nos influye, todos estos programas nos influyen y he decidido ponerme a verlos para ver de qué temas podemos hablar en estos vídeos. Y bueno, la verdad es que en el programa de ayer, el último, el 7, fue claro. El tema para hablar fue bastante claro porque dije, Dios, es que es exagerado. O sea, esto de la infidelidad en estos programas se lleva al extremo. Pero no hablo solo de que se cometa, sino de cómo se lleva. O sea, se genera todo, pues lógicamente, el morbo, todo el bullicio del programa a raíz de la infidelidad de una persona, una chica, una pareja... Lógicamente, ¿dónde está el morbo? Pero, claro, ¿qué sucede? Que, ¿cómo reaccionan estas personas a una infidelidad? Y, segundo, ¿cómo reaccionarías tú a una infidelidad? Tanto de tu pareja, como de gente que conoces. O incluso, si en alguna ocasión, has pasado o has pensado en situaciones parecidas. La pregunta es difícil. ¿Cómo reaccionamos ante una infidelidad? Porque si nos damos cuenta, en este programa, al final, lo que están haciendo cuando una pareja es infiel, que, lógicamente, hay cámaras que están grabando todo esto, es confrontarles a los participantes en esa hoguera donde les enseñan las imágenes, la información, por parte de su otra pareja. Esto es un mensaje muy potente. Un mensaje muy potente que puede calar otro. Repito, esto lo digo para que tengamos esta información, para que seamos conscientes que luego es un programa, es ficticio. Pero, bueno, transmite un mensaje y es cuando mi pareja comete una infidelidad, yo recibo esa información. Yo obtengo esa información. En este caso hasta te ponen una tablet. Te ponen una tablet para que veas a tu pareja con la otra persona. ¿Qué podemos pensar que obtenemos así? Piensa, ¿qué puedes obtener para ti mismo o para ti misma si ves a tu pareja con la infidelidad? Es decir, la pillas. ¿Qué crees que obtienes? Seguramente, muchas personas cuando pasen por estas situaciones o cuando hayan pasado por estas situaciones, lo que piensan es que lo primero que tienen que hacer o que se debe hacer es obtener información de su pareja. ¿Quién es la otra persona? ¿Dónde la ha conocido? ¿Cómo es esa otra persona? ¿Cómo se han demostrado cariño? ¿Hasta qué punto han llegado? Obtener mucha, 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 mucha información. Y eso, aparentemente, para esa persona puede que resulte como un parche, como un alivio obtener, saber eso. Pero, ¿sabes qué se obtiene realmente? Dolor. Porque sí, obtenemos dolor. Cuando nuestra pareja ha sido infiel y encima tenemos esa información, obtenemos esa información, al final, aunque a corto plazo, a muy corto plazo, sintamos un cierto alivio por saber más información, lo pasamos mal cuando averiguamos todo esto. La tendencia natural suele ser aliviarnos a través de esa información, conocer. Pero, realmente, lo que se tiene que hacer y, de hecho, es lo que muchas veces en consulta psicológica, en sesión, cuando una persona acude por estos y otros problemas, lo que trabajamos es en el entrenamiento de no preguntar, de no obtener información porque eso nos genera mucho malestar. Evidentemente, esto es tremendamente difícil, pero, lógicamente, para eso están los tratamientos psicológicos. De nuevo, si te conecto con el programa, al final ves que lo que hacen estos programas es ir en contra de la tendencia saludable. Darle, darle, darle a la persona información para ver sus reacciones, para ver sus cabreos, etcétera, etcétera. Es decir, que estos programas se basan en el malestar ajeno. Y otra cosa más, otra cosa más que observé ayer en el programa. La presentadora, en todo momento, cuando confronta a los participantes en la hoguera de la confrontación, en muchas de las intervenciones les pregunta, tanto a ellos como a ellas, por su decisión. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a continuar con tu pareja o vas a dar el paso para dejarla e irte con la otra persona? En todo momento le está planteando la pregunta que muchas personas, si pasan por situaciones así, puede que se hagan a sí mismas. ¿Continúo con mi pareja o finalizo con la relación? Y no es moco de pavo esa decisión. Es una decisión muy difícil de tomar. Una decisión que tiene muchas consecuencias, tanto personales como para la otra persona. Pero, lógicamente, ponerla en primera escena, en primera plana en este tipo de programas, genera mucho morbo. ¿Por qué? Porque al final es una decisión muy complicada donde se van a ver muchos sentimientos, muchas emociones, mucha toma de decisiones. Y eso, lógicamente, genera mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos programas? ¿Por qué? Porque una persona, cuando descubre que su pareja ha cometido una infidelidad, tiene dos opciones, aparentemente. La primera opción es finalizar esa relación y la otra opción es continuar en esa relación. ¿Qué sucede? Que si la persona toma la decisión de continuar en esa relación, pero el malestar que le ha generado esa infidelidad no se ha trabajado, eso le lleva, quizás, a una segunda situación. Y es que, a lo mejor, en todo momento, serán situaciones donde le lanza pullas a su pareja, intenta controlar a su pareja para que no cometa otra infidelidad. Eso da pie a una creencia muy distorsionada, pero muy frecuente en la población, y es que, si yo controlo a mi pareja, si yo veo con quién está, dónde va, con quién escribe, puedo impedir que vuelva a serme infiel. Y como digo, es una creencia muy distorsionada, pero que genera mucho malestar. Mucho malestar, ya no solo a la persona que está haciendo eso, y ya ni siquiera a la otra persona que recibe todo ese tipo de acciones, sino a la propia relación. La relación se sigue deteriorando, se sigue empeorando. Y si no se trabaja, puede hacer que, al final, todo esto estalle y ya no solo que la persona pueda decidir si vuelve a ser o no infiel, sino que la relación se acabe y sea mucho peor que haberlo trabajado o haber optado por la decisión alternativa de finalizar la relación. Fíjate que todo esto que te estoy contando es de lo que beben estos programas, de situaciones que, al fin y al cabo, se dan. No tengo ahora mismo los datos a mano, pero para el próximo vídeo intentaré recopilarlos, pero las situaciones actualmente, a día de hoy, a nivel poblacional de las personas que han pasado por situaciones de infidelidad, son elevadas. O sea, no es algo infrecuente. Por eso, lo que dije en Twitter el otro día, que dejaré mi cuenta en la descripción, son situaciones muy cotidianas, realmente, la que vemos en estos programas. Y conviene reflexionar sobre todo para ver en primer lugar que al final estos programas son, insisto, realities, pero también que son programas que tienen una influencia en la gente que ve estos programas. Si la influencia que reciben o el mensaje que reciben es continuamente ese, de cómo es una relación, cómo se tratan a otras personas que son nuestra pareja, cómo nos vemos dentro de la pareja, cómo actuamos dentro y fuera de la pareja. Si esto se ve, si esto se ve continuamente y no hay otra información alternativa, al final es un modelo más y cuando vamos creciendo tenemos muchas fuentes de información, mucha influencia que modela nuestras acciones, modela cómo nos comportamos y por eso es importante tener esto en cuenta porque puede que se dé la situación en la que luego fuera del programa en nuestra vida personal pasemos por situaciones similares, pasemos por situaciones quizás donde nuestra pareja nos ha sido infiel y la manera de gestionar eso sea a través del control, sea a través de vigilar a nuestra pareja, sea a través de vigilar con quién está, con quién escribe, a dónde va y eso en ningún caso es una información o una alternativa sana. controlar a una persona haya pasado lo que haya pasado nunca es una alternativa. Si esto ha pasado y nos sentimos mal, lo mejor que podemos hacer es buscar ayuda, hablarlo con nuestros amigos, con nuestra familia y si eso no es suficiente buscar ayuda psicológica para que nos ayude a llevar esto mejor. Pero insisto, nunca el control es la solución. Y bueno, Psychothinker, lo voy a dejar por aquí, ha sido un vídeo que he querido hacer un poquito para recopilar aspectos que estoy viendo de este programa. Si te interesa todo esto más, si quieres que por ejemplo profundice más de lleno en los celos, si quieres que profundice más de lleno en la infidelidad, déjamelo en los comentarios, porque quiero ver qué os interesa más, quiero saber si os interesa más una cosa o la otra y bueno, en función de eso vamos haciendo nuevos vídeos. Incluso si consideras que hay alguna película, alguna serie que hable justo de estos temas, déjamelo en los comentarios también y hacemos algún material al respecto. Así que nada, me despido por aquí, nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.